Lululululukits Lulululululukits Aventuras musicales, ¡ven conmigo! ¡Canta junto a mí el Lulukits! Acérquense niños, es hora del té Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Genial! Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré ¡Ah! Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir ¡Por favor! ¡Por favor! Y cuando te la den, di Gracias 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 Todos los vamos a usar Sírvanse ¡Ja, ja, ja, ja! Usar modales es genial ¡Mmm! ¡Por favor! Recordemos las palabras mágicas Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Buenos modales usaré! ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! Y con mis amigos los compartiré Y con mis amigos los compartiré ¡Salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! Y cuando estés por vos, Cesar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que decir Discúlpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa Buenos modales usaré ¡Gracias! ¡Johnny es muy bonita! Y con mis amigos los compartiré ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si solo una galleta me acabó Por favor, cómetela tú ¡No, por favor, cómetela tú! ¡No, por favor, cómetela tú! Cómetela a tu amiga, es lo mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Oh! ¡Ah! ¡Buenos modales usaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Y con mis amigos los compartiré ¡Ja, ja, 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 ja! Usar buenos modales es genial ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¡Bailemos juntos! ¡Ja, ja, 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 ja! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está ¡Ja, ja, 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 ja! A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas ¡Ja, ja, 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 ja! A mi burro, a mi burro le duele la garganta, y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón, y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bam, 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 Bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti se ve, por ti se ve, por ti se ve. Bamba, 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 bamba. ¡Viñata! ¡Viñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, 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 ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Pimpón es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones El sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De pospre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón La luna va a salir Seremos siempre Lópezное Stitch их a la nariz La luna va a salir Price de la taroteta No se apa Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín, tintín Tan tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marramia, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marramia, miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marramia, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marramia, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marramia, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramia, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramia, miau, miau, miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia, miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia, miau, miau, miau De don gato enamorado Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de milo se han ido a luchar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Vas a bailar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol Caracol A la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara Y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Caliéntame un poquito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Por toda la semana Luna, lunera Casca, velera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Ahora con la pata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? Siiii Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Los pollitos dicen Pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frio La gallina busca El maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas Sígalú, sígalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas al todo de rata y rilla calcajadas Uh, 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 Zigaloo U-U-U-U-U-U-U, cígalú U-U-U-U-U-U, cígalú, cígalú Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Y de pingüino Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pie de pingüino, lengua afuera Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora La batidora, olla express Oh! ¡Chu! Taza, tetera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la bastidora y un hoyo exprés ¡Chu! 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 Cantaba la rana ¡Chu! 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 Debajo del agua ¡Chu! 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 Pasó un caballero ¡Chu! 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 Con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 cocó ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Abre la madrina Las puertas del autobús se abren Y cierran Abre la madrina Las puertas del autobús se abren Y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz 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 Nos limpia el parabrisas, hace riz, riz, riz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo Por la ciudad La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola la vaca Lola Tiene cabeza y hace muu Y hace muu ¡Oh! Acérquense niños, es hora del té Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor ¡Genial! ¡Oh! Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré ¡Ah! Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir ¡Por favor! ¡Por favor! Y cuando te la den, sí Gracias Gracias Todos los vamos a usar ¡Sírvanse! 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 Usar modales es genial ¡Por favor! ¡Sírvanse! 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 ¡Gracias! ¡Sírvanse! No estés por vos, César Tienes que decir Discúlpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa Buenos modales usaré Gracias, Johnny es muy bonita Y con mis amigos los papá diré Si solo una galleta me acabó Por favor, cómetela tú No, por favor, cómetela tú Cómetela a tu amiga, es lo mejor Gracias Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Buenos modales usaré Gracias Y con mis amigos los compartiré Usar buenos modales es genial Buen día, buen día Buen día, buen día, buen día Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y una Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ten, monito, sano, sanito Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Muy sano, Johnny Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar ¡Tres monitos saltaban en su cama! Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar ¡Tres monitos! ¡Tres monitos! ¡No se preocupen monitos, estarán bien! ¡Tres monitos! Un demonito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeça se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcochos Diecinueve, vente, me tomo mi leche ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Polvo de hornear ¡Mmm! Interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! Le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados ¡Quince minutos! ¡Mmm! ¡Ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papabananas compraré también Para mamá limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba María, iba María, iba María Y un corderito la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció ¿Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María? ¿Por qué la quiere tanto María? Y a los niños preguntaron Porque ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Porque ella también lo quiere, el maestro respondió Hola niños, vamos a volar cometas ¡Sí! Vuela alto hasta el cielo Arriba, arriba hasta el cielo azul Tan alto es ¡Muy, muy, muy, muy! Volando a la izquierda y a la derecha ¡Arriba, sí! Arriba muy rápido Salta, salta, salta En la arena es divertido ¡Vamos a picharle! ¡El sol! ¡Sí! Aplaude, aplaude, ¡qué divertido es! ¡Está haciendo! ¡Es Johnny! ¡Miren! ¡Miren mi cometa ¡Qué alto que muera! ¡Está muy arriba! ¡A la izquierda! ¡Ajá! ¡Y a la derecha! ¡Si un pájaro la toca! ¡Mi cometa se estrellará! ¡Y cae, cae, cae! ¡En el mar se caerá! ¡Pero qué pasó! ¿Qué pasa, Johnny? ¡La cometa se cayó! ¿Se cayó? ¡Me puedes ayudar! ¡Quiero volverlo a intentar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que vuele hasta el sol! ¡Lo estás haciendo! ¡Bailando en el cielo! ¡Les saludan los pájaros en vuelo! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Arriba, arriba, hasta el cielo azul! ¡Tan alto, ahí va! ¡Volando a la izquierda y a la derecha! ¡Arriba, sí! ¡Arriba tan rápido! ¡Salta, salta, salta! ¡En la arena es divertido! ¡En el sol! ¡Bien! ¡Aplauda, aplaude, aplaude! ¡Esto es divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es! ¡Sí! ¡Me encanta volar cometas! ¿Qué colores pueden ver? Mi cometa es verde Mi cometa es amarilla Mi cometa es azul Mi cometa es morada Mi cometa es roja Mi cometa es rosa Los colores del arco iris Elige tu color favorito Y vuela tu cometa conmigo ¡Allá vamos! Los colores del arco iris Van volando con el viento Salta en la arena Chapotea en el mar Vuela tu cometa en el cielo Alto como un pájaro en vuelo Vuela alto Hasta el cielo Arriba, arriba Hasta el cielo azul Tan alto Ahí va Volando a la izquierda Y a la derecha ¡Arriba, sí! Arriba tan rápido Salta, salta, salta En la arena es divertido ¡Agarra! ¡Es tu turno! ¡Aplaude, aplaude! ¡Qué divertido es! ¿Se han divertido en la playa hoy, niños? ¡Sí! Peluquero, ¿cómo está? Peluquero, ¿cómo está? Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Peluquero, ¿no? Bueno niños, vamos a formar una ronda. Hoy aprenderemos los meses del año, digamos todos juntos los doce meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¡Gracias! Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Repasémoslos. Enero, reyes magos. Verano y vacaciones. Febrero, es carnaval. Navarro, marzo, empieza el otoño, regreso al colegio. Abril, llega la pascua. Mayo, caen las hojas. Junio, llega el invierno. Julio, vacaciones de invierno. Agosto, empieza a hacer más calor. Septiembre, llega la primavera. Octubre, octubre, halloween. Noviembre, se viene el verano. Gracias. Diciembre, terminan las clases, empiezan las vacaciones, llega la Navidad. ¡Ho, ho, ho! ¡Muy bien! Enero, febrero, marzo, abril. Mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas. Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito. Con mis ojitos veo alrededor, con mi nariz vuelo de las flores el olor. Jugando con mami me siento muy feliz, papi está orgulloso de tenerme a mí. Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas. Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito. Ahora que soy grande puedo caminar en el patio de mi casa, salir a jugar. Me gusta tomar leche con mucha, mucha miel, me ayuda a estar fuerte y a crecer también. Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas. Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito. Pero tú puedes. Está bien, Dios mío. ¡Es jove, jove! ¡Ajá! ¡Papi dedo! ¡Papi dedo! ¡Papi dedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡¿Qué tal estás?! ¡Mami dedo! ¡Oh! ¡Aún no te toca! ¡Mami dedo! ¡Mami dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué tal estás! ¡Sí! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Bebededo Bebededo, bebededo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Vamos aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos aplaudir, todos aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Este puente va a caer Va a caer Va a caer Este puente va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Mamá, papá, abuelos, ¿vienen conmigo? Sí, Johnny, vamos detrás de ti Bien, vamos ¡Miren! ¡Wow! ¿Tienes hambre? Sí Bien ¿Hiciste tu pastel especial? ¡Claro que sí! ¿La abuela hizo pastel? Sí ¡Mamá, papá, vi una mariposa! ¡Qué bien, Johnny! Te amo, me dice mi mamá Y te amo, me dice mi papá Compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Oh, mira lo que tengo! ¡Oh, mira lo que tengo! Aquí tienes, Johnny ¡Te quedas perfecto! Perdón, Johnny Está bien Mi hermano es divertido Mi hermana es buena Conmigo compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Vamos, Johnny! ¡Es hora del picnic! ¡Ja! ¡Todo listo! ¿Están listos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Wow! ¿Quién podría ser? ¡Hola a todos! A mi tía y a mi tío Les gusta mucho hablar conmigo Compartimos juntos la alegría de vivir Mi familia es muy feliz ¡Te queremos, Johnny! ¡Te extrañamos mucho! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Johnny? ¡Tengo una idea! ¡Vengan todos, digan! ¡Familia! 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 De esta forma me despierto Me despierto, me despierto Me despierto De esta forma me despierto Temprano en la mañana ¡Familia! Vamos todos a aplaudir Aplaudir ¡Familia! ¡Familia! De esta forma me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara De esta forma me lavo la cara temprano en la mañana Me lavo la cara temprano en la mañana De esta forma cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes De esta forma cepillo mis dientes temprano en la mañana Cepillo mis dientes temprano en la mañana De esta forma me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello De esta forma me peino el cabello temprano en la mañana Me peino el cabello, temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa, temprano en la mañana Me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela, temprano en la mañana Me voy a la escuela Aprender ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco choco! ¡Choco choco pam pam! ¡Choco choco pam pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco choco pam pam! ¡Choco choco pam pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco choco pam pam! ¡Choco choco 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 pam! Choco Choco Pan Pan Todo el mundo dice chocolate Choco Choco Pan Pan Choco Choco Pan Pan Todo el mundo dice chocolate Choco Chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cierra los ojos! ¡No mires! ¡Bien! ¡Ábrelos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Mi mami es buena y buena cocinera Mi hermana es linda con su sonrisa Mi papá es genial y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz La cara de papá Mi mami es buena y buena cocinera Mi hermana es linda con su sonrisa Mi papá es genial y divertido Mi hermano es mi héroe Siempre juega conmigo Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz Yo los amo y ellos a mí Mi familia es muy feliz ¿Quién quiere postre? ¡Yo! 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 En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Pío, 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 pío Puedo yo vivir aquí Una rana divertida iba pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Rueda, 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 riva, riva, riva Rueda, 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 bajo, abajo, abajo Muy bien Rueda, 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 arriba, arriba, arriba Rueda, 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 bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! ¡Bajo! 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 Hazlo otra vez Rueda, 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 rueda Derecha, derecha, derecha Rueda, rueda, rueda Izquierda, izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, rueda, rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, rueda Rueda, rueda, rueda Fuera, fuera, fuera ¡Una vez más! Rueda, rueda, rueda Adentro, adentro, adentro Rueda, rueda, rueda Fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, rueda De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro Juguetón, que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Mami Johnny, ¿qué pasa cariño? ¿Está todo bien? Creo que... creo Cuando sientes algo raro ¿Qué pasa cariño? Que viene de tu pancita Tranquilo, dime qué te pasa Debes parar lo que estás haciendo y poner mucha atención Tengo que usar el baño Tengo que ir al baño y verás esa solución No hay problema Mami, puedes ayudarme Siento algo en mi pancita Hace unos ruidos raros, no sé qué es Mami, mami, dime lo que hay que hacer Si en tu pancita hay algo extraño Es hora de ir al baño Es que tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Si quieres hacer pipí o popó Es importante aprender a usar el baño Como lo hacen los más grandes Siéntate en el baño Es hora de ir al baño Siéntate en el baño Es hora de ir al baño Siéntate en el baño Es hora de ir al baño Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes Mami, lo logré, lo hice ¡Oh, wow! Bien hecho, mi niño Ya sabes usar el baño Bien hecho, mi niño mayor Estoy muy orgullosa de ti, hijo ¡Wow! Hay que lavarse las manos ¿Cómo no lo olvides? ¿Vos? Sí, sí, lo recuerdo Con agua y jabón Nunca lo olvides Hay que lavarse las manos Después de usar el baño Mami, ya sé usar el baño La próxima vez cantaremos de nuevo Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Ya sé usar el baño Usar el baño es importante Como lo hacen los más grandes ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! Duerme pequeño No tengas temor Mami te va A buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará un anillo De diamante también Y si el anillo No te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana Cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá con seis caballos Cuando llegue Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando llegue Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla cuando llegue Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla Saldremos a esperarla cuando llegue Ella vendrá por la mañana cuando llegue Ella vendrá por la mañana cuando llegue Ella vendrá por la mañana, ella vendrá por la mañana Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! 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 Pumchica, 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 pam Pumchica, 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 pam Pumchica, 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 pam Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como te limpias su ropa esta Hey ya Hey ya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Bum chica-bum chica-bum chica-bang Así es como te limpias su ropa esta Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El mundo está lleno de colores hermosos, Jolly Aprendamoslos juntos Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Negro Gris Y blanco ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es azul Como el cielo azul Y como el bar también ¿Sabes qué color es? Es el azul ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el verde Como en los lagos Los sapos se esconden No puedes ver Es Porque son verdes ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rojo Como una frutilla Manzana o cereza Es delicioso Porque es el rojo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué color es este? Es amarillo Como el sol La limón Y la banana Tiene mucho brillo ¿Eh? Porque es el amarillo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el naranja Como las zanahorias Y como las matatas O la calabaza ¡Ey! Es el naranja El arco iris Con sus colores Dime cuáles Son sus nombres ¡Sí! ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el morado Como las flores Como las flores De mi dibujo Es muy delicado Porque es el morado ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el gris Como cuando el tiempo No está feliz Es así Porque es gris ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el rosa Como un flamenco Una flor Que es hermosa Porque es color rosa ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el negro Como un murciélago O un gato En la noche Juegan en silencio Así es el negro ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Es el blanco Como un oso polar Jugando con la nieve Todo es muy claro Porque todo es blanco El arco iris Con sus colores Dime cuáles Son sus nombres ¡Ja, ja, 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 Déjalas libres, no las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bobbip se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó, el día llegó Y al bosque muy pronto partió Buscó entre los arbustos, buscó por el río Buscó entre los árboles altos Y sin descansar, buscó y buscó Hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió, pero se alegró Al ver que sus ovejitas estaban ahí Se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bobbip perdió a sus ovejas Y salió al bosque a buscarlas Buscó y buscó y las encontró Y con sus ovejas volvió Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tralalala cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tralalala llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tralalala su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tralalala el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca Tralalala la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro Tralalala la vaca llamó al perro El perro llamó al perro El perro llamó al gato La la lala la 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 El perro llamó al gato El gato al ratón El gato al ratón La 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 la, el gato o el ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la mano Con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el codo Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el hombro Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila Baila, baila, baila El marinero baila Baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cola Con la cabeza, 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 con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, 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 con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, crac, tiririrí crac Crac, crac, crac Crac, crac, crac Tiririrí crac Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Para mí Oh oh, ¿podemos ponerle una rodaja de tomate? Sí, claro que podemos Una rodaja de pan y una rodaja de Que es una rodaja de jamón Y el sándwich hasta hecho Podemos agregarle tomate Sí, podemos Y lechuga también Le ponemos mantequilla al pan Algo rico para untar Bien hecho Se ve delicioso Y sano también ¡Delicioso! ¡Yujú! Mami, ¿podemos hacer otro sándwich? Claro que sí ¡Yujú! ¡Sí! Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Hagamos un sándwich para comer ¡Vuelve a intentarlo! Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Para mí ¡Uuuh! Una rodaja de pan y algo dulce también Le ponemos mantequilla al pan ¡Ya está listo! ¡Ya está listo para comer! Le ponemos mantequilla de maní ¡Claro que podemos! Dulce y sano a la vez ¡Uuuh! ¡Perfecto! Mermelada y mantequilla de maní ¡Mmm! ¡Yum! Rico y sano para mí ¡Cándwiches! ¡Mmm! Se ve genial Y rico también ¡Delicioso! ¡Yujú! ¡Mmm! 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 Tu 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 tu, mi pequeña abeja Tu tu tu, mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu tu tu, mi pequeña abeja Tu tu tu, mi pequeña abeja Tu tu tu, mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu tu tu, mi pequeña abeja Tu tu tu, mi pequeña abeja Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu, fuuu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Feliz y va el granjero! ¡Feliz y va el granjero! ¡Feliz y va el granjero! Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa ¡Feliz y va el granjero! Llamó a su esposa La guñera La guñera llamó a la vaca La guñera llamó a la vaca El perro llamó al gato El perro llamó al gato ¡Feliz y va el granjero! ¡Feliz y va el granjero! ¡Feliz y va el granjero! El perro llamó al gato ¡Feliz y va el granjero! 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 Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale Pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Vengan todos, acérquense La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Dos ojos para ver Parpatea, parpatea Para leer las letras y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros que cantan sin parar Y la nariz para poder sentir El olor de una rosa y de las flores del jardín Con nuestra lengua podemos saborear Las ricas galletitas y la comida a probar Y con nuestras dos manos aplaudir y tocar Todos los juguetes con los que vamos a jugar Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los ojos para ver Parpatea, parpadea Para leer las letras y ver todo lo que nos rodea Dos orejas para escuchar El canto de los pájaros que cantan sin parar Y la nariz para poder sentir El olor de una rosa y de las flores del jardín Con nuestra lengua podemos saborear Las ricas galletitas y la comida a probar Con nuestras dos manos aplaudir y tocar Todos los juguetes con los que vamos a jugar Los cinco sentidos Los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los cinco sentidos, los cinco sentidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos La vista, el oído, el olfato, el gusto Y con el tacto son los cinco sentidos Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar